Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. La educación sostenible es una parte integral de los ODS. Esto implica fomentar en los estudiantes una comprensión de los desafíos, así como promover valores y actitudes que fomenten la sostenibilidad en la educación. Por eso, SEO recibió un reconocimiento muy importante por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, gracias a la cuota de aprendices y de estudiantes en práctica fijada por ley, en la que nuestra compañía como generadora de empleo vinculó mediante contrato de aprendizaje y de aprendiz a un número mayor al establecido de personas, las cuales se encuentran terminando su ciclo educativo. De esta manera aportamos al ODS número 4, educación de calidad. Pero dejemos que sea nuestra profesional de selección y desarrollo, Adriana Fernández, quien nos comente más al respecto. Adriana, bienvenida al Micronoticiero Con Más Energía. Cuéntanos un poco de qué se trata esta gran noticia. Recibimos un reconocimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por destacarnos en el cumplimiento en la cuota regulada de aprendizaje y adicional la contratación voluntaria de aprendices, es decir que vinculamos más estudiantes en etapa productiva de los que nos exige la ley por el número de colaboradores. También hemos brindado oportunidades de empleo a aquellos aprendices que estando bajo contrato de aprendizaje en SEO se han destacado por su desempeño y actitud. Muchos de ellos actualmente ocupan cargos de nivel auxiliar, técnico e incluso profesional. En SEO contribuimos como ente conformador para que los aprendices puedan terminar con éxito su proceso formativo. Más noticias con más energía. El 19 de noviembre conmemoramos el Día Internacional del Aire Puro y desde SEO queremos que juntos contribuyamos a mejorar la calidad de nuestro aire. Por eso me encuentro con Olga Beltrán, profesional ambiental de SEO, quien nos dará unas recomendaciones para cumplir este objetivo. Olga, adelante. Así es María Camila, en SEO estamos muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente y construir una cultura ambiental entre todos. Es por eso que los invitamos a poner en práctica acciones para mejorar la calidad del aire, dentro de las cuales recomendamos evitar la compra de artículos desechables y plásticos no biodegradables, cuidar los árboles y las áreas naturales, usar transportes amigables con el medio ambiente, dentro de los cuales nosotros contamos con vehículos eléctricos y próximamente tendremos estrategias para una movilidad sostenible, aplicar todo lo del poder de las 13 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Y por medio de nuestros proyectos como Basura Cero y programas de descarbonización también aportamos al cuidado del medio ambiente. Recuerden que el aire contaminado aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, respiratorias agudas y crónicas. Es por eso que cuidando el medio ambiente nos cuidamos a todos. Consuma responsabilidad Si quieres alcanzar la eficiencia energética en tu casa y pagar menos en el recibo de energía, toma nota de estos consejos de uso eficiente de la energía en tu hogar. Primero, desconecta por completo los equipos electrónicos en tu casa. Si no desconectas estos electrodomésticos tendrás lo que se llama consumos vampiro y seguirás consumiendo energía innecesariamente. Segundo, utiliza equipos AAA. Estas etiquetas de eficiencia energética las encontrarás cada vez que adquieras un nuevo electrodoméstico, la cual te indica si es más o menos eficiente. Tres, en caso de que no cuentes con un espacio iluminado naturalmente, utiliza preferiblemente las bombillas tipo LED, las cuales reducirán el consumo de energía en tu hogar. Cuatro, apaga el televisor si no lo estás viendo. Este representa casi el 16.3% del consumo de energía en tu vivienda. Quinto, sensibiliza a todo tu círculo en casa. Esto se trata de inculcar las buenas acciones en las personas que nos rodean. De esta manera estaremos evitando el consumo de energía innecesario y lo invitaremos para que cambie sus hábitos de vida y consumo en el hogar de manera más eficiente. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.coesp.com.co www.coesp.com.co Termina con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO, buena energía. www.coesp.com.co 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 www.co.co